Estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor del presidente electa. ¿Dónde están las pruebas? El presidente López Obrador aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene fundamento al concluir que violó la ley electoral. La resolución concluye que el político tabasqueño si tuvo injerencia en las pasadas elecciones, así como la de violencia política en razón de género. Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento. No es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba. Bueno, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Tochel Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé. El jefe del Ejecutivo Federal sentenció que ojalá todo esto vaya cambiando con la nueva reforma al Poder Judicial que se está planteando. Por eso hace falta la reforma al Poder Judicial, una sacudida, una zarandeada, una zamarreada. ¿Y quién lo puede hacer? El pueblo. El mejor método es el método democrático, que el pueblo elija a los jueces.